Su cuerpo me motivó Cuando la vi bailando en el ciclo Esa mujer a mí me sedució Te lo juro que me hipnotizó Tú, tu cuerpo me seduce Esa falta mami a ti te luce Dale, apaga las luces Que esta noche voy a dejar que de mí abuse Tú, tu cuerpo me seduce Esa falta mami a ti te luce Dale, apaga las luces Que esta noche voy a dejar que de mí abuse Hoy yo estoy pa' ti Hoy tú eres mía Vamos a hacer cositas ricas hasta el otro día Desconéctate del tiempo, yo quiero que tú fluyas Tu jebo que nos llame y que deje su aleluya Esta noche no sales de Zacatano Vamos en Serrano y a de Guañangano Pónteme los panquisitos que yo te compré Pa' que me los modele como ellos Dame tu location pa' frenarte de una vez De camino ya estoy maquinando lo que te voy a hacer Yo tengo mi tumba o ese vidente Y unos truquitos fuera de liga basados de piquete Esa falta me seduce En esos panquisitos que heavy te lucen Dale y apaga las luces Que esta noche yo dejo que tú me abuses Paso de piquete Esa falta me seduce En esos pantquisitos que heavy te lucen Dale y apaga las luces Que esta noche yo dejo que tú me abuses Ese mismo día baby te robé Te saqué del club y te llevé pa'l motel Me dijiste que traiga piles moe' Que traiga de esto que se va bebe' Como él conmigo va a querer quedarte Este seguro de mi tuve enamorarte Por el bloque pase a buscarte Baje con un flow como si fuera del planeta Marte Pero con un flow elegante Te asegura la falda yo voy a levantarte Por el pozo voy a bajarte No te desesperes que conmigo va a querer quedarte Baby, conmigo tú vas a ser feliz Cuando tú estés encima de mí Porque yo te voy a hacer sentir Lo que ningún hombre te hizo sentir Tú, tu cuerpo me seduce Esa faldita mami a ti te luce Dale y apaga las luces Que esta noche voy a dejar que de mí abuse Tú, tu cuerpo me seduce Esa faldita mami a ti te luce Dale y apaga las luces Que esta noche voy a dejar que de mí abuse Y chupan, 40 De solo tú, daddy, the art Danny, lo hicimos de nuevo FMNG Esto lo hicimos aquí en la Federal Que coinciden, Alex Y desafatamos el video Conmigo tú vas a ir feliz Conmigo tú vas a ir feliz